Madre como tú ninguna mi amor, aún más si estés en el cielo, te anhelo y nuestro niño estará bien conmigo. Por ti yo quiero vivir, te amo bien, como tú ninguna mi amor, hoy en este amor. Hace mucho tiempo no estuve a tu lado, pues quise someterme ante ti como esclavo, tú fuiste la alegría, un ejemplo a seguir, te dije que te quiero, tú me diste un sí. El tiempo pasado te quise demasiado, me diste un regalo y por eso yo te amo, ahora tú te fuiste de mí. Me dejaste una dulce de una ternura, es mi criatura, momentos admirables, apreciables que van de la mano, aún así que estés en el cielo, te anhelo, una vida mágica que nos cambió, un niño que atender, tu mi amor hizo. Cómo olvidar tu personalidad de soñar, sólo debas estar bien conmigo. Cómo olvidar tu personalidad de soñar, sólo debas estar bien conmigo. Cómo decirte que te amo, que te extraño, si tú no estás aquí, respiración de verte que las nubes me consume, yo quiero ser el dueño de tu mente, el que esté contigo, para ti siempre presente. Tú lo sabes, cuánto ha pasado que nos hemos separado, ahora arrosillado vengo a mostrarte que he cambiado, tengo que tocar de nuevo tu corazón, hoy tengo que enseñarte lo que estoy sintiendo yo. Y yo, yo, eres parte de tu madre, y parte de mi ser, recuerda que siempre te amaré. Yo es mi niño, mi sangre, tú estás siendo criado con cariño, yo te quiero, yo te adoro, pues tienes todo mi tesoro, por eso yo me esfuerzo, por darte lo mejor, pues tu madre al verte en su brazo te lloró. Y aunque sea de lejos, y aunque sea de cerca, tu madre desde el cielo, nos muestras un te quiero, una sinfonía a tu lado, que nos muestra la alegría del pasado, de un cuento contado, que tu madre nos produjo, es por eso que yo te duro, con respeto y cariño, porque aún eres mi niño, con la mirada angelical, que motiva la vida, para vivir mañana la luz de tu nuevo día. Quiero olvidar tu personalidad de soñar, nuestro bebé va a estar conmigo. Quiero olvidar tu personalidad de soñar, nuestro bebé va a estar conmigo. Tres P, sentimiento urbano, más de la magia en el fin.